Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Se lo quiero dedicar a mi vieja Ya a mi vieja Con espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Brotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer La historia de River es demasiado grande Como para que uno se ponga por encima de eso Yo simplemente creo que llegué en el momento justo Separarse de la especie Por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es crecer Es crecer Gracias por ver el video.